Hola, ¿qué tal mis amigos aristianos? Mi nombre es Estela Marina, soy directora del Grupo Aristeo y estoy aquí para invitarte el próximo día 17 de junio a nuestro webinar Migrar con Inteligencia. 5 herramientas fundamentales para la toma de decisiones asertiva en tu proceso migratorio. Una de ellas es diseñar tu plan migratorio. La planificación es una tarea fundamental cuando nos planteamos la posibilidad de emigrar. Esto implica tomar decisiones para alcanzar nuestros propósitos o metas. ¿Cómo empiezo a planificarme para cambiar de país y comenzar una nueva vida? ¿Qué es lo más importante? Esto y mucho más el sábado 17 de junio a las 5 de la tarde a través de nuestro portal grupoaristeo.com. Lo hacemos mejor.